Bueno, Wendy, ¿cómo vi en la semana prueba Clásico Vallecaucano? ¿Cómo se han entrenado? Bueno, primeramente la alegría, ¿no? No hemos dejado de estar alegres. Creo que en cada minuto, en cada trabajo, estamos dando el 100%, trabajando conscientemente, sabiendo que el sábado hay que jugarlo todo. ¿A qué se debe el momento que pasa el equipo? ¿Cuál crees que es la razón por la que el equipo está en la parte alta de la tabla? Bueno, yo creo que hasta ahorita lo mejor que nos ha funcionado es la comunicación. Desde afuera y dentro de la cancha siempre hemos comunicado todo y yo creo que ese es el resultado. Y Wendy, ¿qué han analizado de este Deportivo Cali? Bueno, tuvimos ya la oportunidad de enfrentarlo hace unas semanas. Sabemos que ellos van a trabajar para estar pendientes de nosotros, de los movimientos, del trabajo. Y yo creo que va a salir diferente, ¿no? Hace unos partidos salió con un juego en el medio y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cuál crees que es la clave para imponernos en un partido así, en un Clásico Vallecaucano? ¿Cómo se vive, de qué manera se vive ese partido? Yo creo que la motivación, ¿no? La motivación, saber que es, aparte de que sea un partido normal, va a ser un partido muy importante porque se vive, es un Clásico y yo creo que todas estamos motivadas siempre para jugar un Clásico. Dentro del partido contra Pasto, vimos un equipo que luchó en los 90 minutos y que siempre fue superior, sometiendo al rival. ¿Será esta la premisa del equipo en todas las canchas? ¿A qué crees que se debe? Sí, en los equipos en la altura contra Pasto salimos a tener el balón, a buscarlo despacio y acelerar el juego en campos de ellas. Y bueno, yo creo que va a ser así, contra algunos equipos, vamos a acelerar el juego cuando sea necesario y buscar los espacios y hacer rupturas, que es lo que nosotras las extremas y las delanteras sabemos. Y bueno, en tu posición, ¿qué es lo que más se ha pedido el profe Daniel Mejía? ¿Qué es lo que más se ha recalcado que debes hacer? Tener un poco de calma, no acelerar el juego siempre, a levantar la cabeza. Yo creo que eso me ha ayudado mucho esta temporada, me ha brindado la confianza, me ha dicho que busque el gol. Y bueno, yo creo que todos estos partidos se están dando. ¿Piensan ustedes como jugadoras en que mantener el arco en cero y el invicto en el campeonato es más importante que jugar bien y bonito o todo es un complemento? Sí, yo creo que todo es un complemento. Primero, para nosotros es importante sacar el arco en cero y luego yo creo que a medida del tiempo y el resultado vamos a buscar el gol. Pero la idea es siempre sacar el arco en cero y tras el tiempo buscar el gol. Wendy, y la última, ¿cómo estás en lo personal? ¿Cómo te has sentido ese semestre con el nuevo profesor? En tu momento, en lo que has vivido, ¿cómo está Wendy Bonilla? Yo la verdad estoy muy motivada. Creo que he tenido mucha confianza. El profe me ha brindado a las compañeras y yo, sobre todo, he tenido la suficiente motivación para reflejarlo en estos partidos. Y bueno, yo siempre quiero brindar lo mejor y me alegra mucho estar ahorita dando mi 100%. Bueno, profe Daniel, el último partido ante el Cali fue en the Women's Cup y se ganó. ¿Qué tipo de clásico de rival cree que se va a encontrar en esta oportunidad? Respecto a este partido, creo que va a ser diferente al que vimos en la Women's Cup. No solamente porque este ya sea por los puntos, sino porque también el comportamiento de ellas ha cambiado a partir de ese juego. Ellas han ya tenido dos compromisos, contra Junior y contra Llaneros. Y tanto la selección de la nómina como el comportamiento de esa nómina ha sido diferente. Obviamente causado por las bajas que han tenido de las lesiones. Así que tenemos que ajustar estratégicamente esos cambios que han tenido para poder otra vez salir con el resultado a nuestro favor y poder ser dominantes en el juego. ¿Y cuál crees que va a ser la clave para imponernos en un partido que es un clásico vallecaucano? ¿Cuál es como la clave del compromiso? Yo creo que la clave va a pasar por minimizar la presión a partir de disfrutar el marco del juego. Y ese disfrutar el marco del juego va a poder ser llevado a cabo a partir de que realicemos nuestro modelo de juego. Que nos sintamos cómodas con el balón, que hagamos que el rival se sienta incómodo a partir de nuestra presión y que nos permita esa presión, ganar mucha más cantidad de pelotas en campo contrario a partir de ahí tomar nuestras decisiones. Profe, hay una frase muy famosa que dice, dime quién es tu mediocentro y te diré cómo juega tu equipo. Bajo esta premisa, ¿qué características deben tener estas jugadoras para su modelo de juego? Y bueno, eso es una frase muy importante. Yo creo que nuestro modelo de juego tiene que tener dos características básicas. La primera tiene que ver con la valentía de querer jugar con el balón en campo propio y en campo rival. A partir de esa valentía se va a sentir más cómoda con las ejecuciones que yo le solicito a las mediocentros. Y luego, por supuesto, la valentía tiene que ser correspondida con técnica, con calidad, sobre todo en la toma de decisiones. Esas dos cosas corresponden a la valentía porque la valentía por sí sola no hace que una jugadora con balón en el medio del campo vaya a ejecutar bien. Y sin balón, que sea capaz de cortar los espacios y organizar al equipo para la presión alta en nuestro modelo de juego. ¿Por qué no ha sido inicialista Natalia Giraldo en los últimos partidos y está disponible para este compromiso ante Cali? Bueno, tiene que ver sobre todo con su regreso, el primer partido con su regreso de la Copa Oro. Fue muy encima del partido, mismo caso de Yantén, contrario a lo que fue con Arias que llegó antes que ellas. Entonces, tuvo menos sesiones de entrenamiento para ese partido, tuvo obviamente que pasar por un proceso de departamento médico diferente al de Carolina Arias que llegó antes. Y para el segundo partido fue por decisión técnica respecto a la estrategia del rival y lo que jugaba el rival. Respecto también de las características que nos ofrecen nuestras dos arqueras. A lo largo del torneo va a haber rotación de ellas en función del rival y en función de lo que cada una de ellas nos aporta. Y ahí van a ver a las dos arqueras disputar minutos. Profe, y la última. Están segundos en la tabla de posiciones, con un punto más que el Deportivo Cali. ¿Cómo se debe salir a enfrentar a este rival, teniendo en cuenta que se ofrece al local y que la hinchada estará acompañando? Creo que esos condimentos de que seamos locales y que la hinchada esté a nuestro favor, que esté acompañando en el partido, también porque va a haber el doblete, son solamente elementos agregados a lo que igual es nuestra filosofía, a lo que es nuestra identidad, que en todos los partidos vaya a querer ser dominantes. O sea, vamos a salir a ser dominantes como siempre lo estamos intentando hacer. Y creo que esos dos condimentos favorecen para que la motivación extra sea querer hacer eso que siempre hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!